Si yo pudiera saber dónde se esconde Virginia, porque ella está aquí en la casa, lo sé. Si yo pudiera encontrarla, le demostraría a todos que yo no desvarío y que Virginia no es un fantasma. Pero ¿cómo, cómo, cómo? Hay muchos lugares ocultos y que nadie visita. ¡Carlos Alberto! ¡Toma! Es para ti. ¿Por qué me traes tú el jugo, Memo? Porque quiero cuidarte yo también. ¿No ves que se lo dije a Vanessa? Además, ella salió a la calle. Oye, Memo, tú sabes que Virginia está aquí en esta casa, ¿verdad? ¿Tú la has visto? Yo la agarré bien fuerte el otro día, pero se me escapó. ¿Tú sabes dónde se esconde? En eso precisamente estaba pensando, ¿en dónde? Escúchame, Memo. Esta casa tiene algunos escondites y piensa que en alguno de ellos tiene que estar Virginia. Claro. Eso es. Como no se me ocurrió antes. Ven, ven conmigo, Memo. ¿A dónde me llevas, Carlos Alberto? A uno de esos lugares secretos que hay en esta casa. Ven, vamos. Anda. Aquí es. Yo nunca he entrado ahí, Carlos Alberto. Ni tampoco el cuarto que está en el jardín. Pues ahora vamos a entrar. Dejenme ver cuál es allá. Ven, vamos. Sube. ¡Muchas cosas! Da miedo este lugar, hermano. Este es un lugar apropiado para quien quiere esconderse y hacerse pasar por un fantasma. Vamos a buscar a ver qué encontramos. Vamos. No hay rastros de nada. No hay rastros de nada. Mira, Carlos Alberto. ¿Cuántos juguetes? Son de nuestros hermanos. Y también míos. También de Virginia. ¿Me puedo llevar unos? No, Memo. Tú ya tienes el exceso. Tienes mucho más modernos que esos. Al rato los vas a arrombar y no vale la pena. Yo opino que los dejemos aquí donde están. Que sigan aquí enterrados. Descarguen. Vámonos, Memo. No hay nada que buscar aquí. Memo. Vámonos. No hay ningún rastro de Virginia. Chiquita. Te voy a contar algo que nadie sabe. Tuve un amor muy grande. El primero de mi vida allá en Veracruz. Un hombre a quien guise con todo mi corazón. Pero él me engañó. Jugó conmigo y se burló de mí. Un día desapareció. Me robó lo poco que tenía. Y ya no lo volví a ver nunca. ¿Te das cuenta, Sagrario? Hasta me robó. Por eso he sentido odio y rencor hacia los hombres. Por eso creo que los exprecio. Y los detesto a todos. Claro. Eso fue hasta el día que conocí a Carlos Alberto. ¿Entiendes? En ese momento... Me enamoré perdidamente de él. Pero él no va a saberlo nunca. Porque yo no se lo voy a demostrar. Yo vine a esta casa no solo por estar cerca de la niña, como les dije a todos. Realmente lo que me trajo aquí... es hacerle daño a Carlos Alberto. Vanessa. Sí, sí. Así como lo oyes, Sagrario. Hacerle daño. A vengarme de él. A eso vine a esta casa. Yo no te apoyo, Vanessa. A quien menos debes hacerle daño en este mundo es a Carlos Alberto. Él es un hombre bueno. Lo educaron con esos principios, igual que a sus hermanos. Todos los hombres son unos falsos, unos sinvergüenzas y unos desalmados. Porque todavía no he conocido el primero que no haya hecho sufrir a una mujer. Y los hombres dicen lo mismo de las mujeres. Que somos todo eso y un poquito más. Y que no hay una sola mujer que no haya hecho sufrir a un hombre. Ay, recapacita, Vanessa. No es bueno que albergues en tu corazón sentimientos tan bajos que no son dignos de ti. Es que no puedo, Sagrario. Nunca podré olvidar lo que Carlos Alberto hizo sufrir a mi hermana. Por eso vine a esta casa. Para vengarme de él. Y hacerle todo el daño que pueda. ¿Acaso tú no entiendes cuando alguien te manda al demonio? Me extraña. Porque debes de saberlo a la perfección. En la vida que habías llevado antes de llegar a esta casa. Te han de haber mandado a ese lugar muchísimas veces. ¿Tú me estás hablando así? ¿Tú? ¿El que hice quererme sinceramente? No lo puedo creer. ¿No lo crees? ¿Por qué razón? ¿Será acaso porque piensas que no te mereces que te diga tus verdades? Pues yo pienso que te mereces lo que te dije y mucho más. Porque ahora comprendo que lo que yo veía en ti no era otra cosa más que el recuerdo de Virginia. Con la diferencia de que ella era una mujer buena y pura. Y tú... Mejor no te digo lo que pienso. Porque nunca me ha gustado herir tanto a una mujer. Créeme que... nunca pensé que... me tratarías de una forma tan humillante. Yo trato a cada quien como se lo merece. Nada más. Tal vez tengas razón. Yo no valgo nada. ¿Quién soy realmente? Pero no te preocupes que yo me voy a ir de aquí muy pronto para que descanses de mí. Tal vez... tal vez me vaya a la casa de Danilo como él me ofreció. Danilo, te llamé para decirte que... quiero irme contigo. Es cierto lo que me dijiste. No estás jugando conmigo, Vanessa. ¿Te estoy hablando en serio? Tú me ofreciste un lugar en tu casa y yo... acepto. Bien. Necesito estar al lado de mi madre. No puedo seguir viviendo sin ella. Bueno, pues... ahí vas a estar muy bien porque la vas a ver todos los días y en el momento que tú quieras. Lo único que tenemos que hacer antes es vencer ciertos problemillas que se han presentado. Uno... es la reacción de tía Elena contra ti. Tú me contaste que no quiere verte. Eso puede ser pasajero porque alguien la mal aconsejó, pero yo la convenceré que la quiero bien y que me deseo estar junto a ella para cuidarla y mimarla. El otro problema que también tenemos que vencer, Vanessa, es la posición de mi mamá. Reconozco que tuvimos un problema porque le reclamé que hubiera puesto a mi mamá en mi contra. Pero sé que ese problema lo voy a resolver. Tu mamá no me conoce bien, pero estoy segura que me la puedo ganar si me lo propongo. Bueno, déjame ver qué podemos hacer, mi amor. Vencidos estos obstáculos podrás estar cerca de tu madre y cerca de mí. El único motivo por el cual quieres ir a mi casa es tu madre, ¿verdad? ¿O yo también cuento en esa decisión? Me he dado cuenta de que tú no me interesas ni te quiero, Vanessa. Lo único que he visto en ti es el recuerdo de mi Virginia. Puedo ir contigo desde ahora a tu casa. Bueno, ya te dije que primero hay que vencer algunos pequeños escollos. Dame tiempo para hacerlo, mi amor. Entre tanto, te pido que por favor no olvides ni un solo momento lo mucho que yo te quiero y que estoy dispuesto a hacer por ti todo lo que sea. Lo único que no puedo contar es la idea de saberte cerca de Carlos Alberto. Él te va a seguir asediando porque le recuerdas a la mujer de su vida, a Virginia. y eso no lo soporto.